Venimos a nuestra ciudad y hablamos de un conflicto que tiene que ver con los camioneros, que ya te lo venimos contando desde hace varios días. En la autopista Rosario-Buenos Aires, por ejemplo, allí ha sido uno de los puntos más importantes que ha tenido este reclamo. Pero en la mañana de hoy, llegaron al ingreso que tiene el puerto Rosario. Continúa la medida de fuerza de los transportistas autoconvocados en todo el territorio nacional. En Rosario montaron un retén de camiones en la puerta de la terminal del puerto de avenida 27 de febrero y circunvalación. Los camioneros siguen reclamando un ajuste económico en su prestación, ya que los valores de todos los insumos que deben costear se dispararon por la inflación. Tenemos los camiones, le pedimos por favor que nos ayuden. Los demoramos una hora, dos horas en colaboración, después lo hacemos ingresar. Recién llegamos hasta allá abajo, hicimos entrar todos los camiones. Hay camiones que saben que no tienen que ingresar y ingresaron igual, así que le vamos buscando la forma y vamos eligiendo el tráfico para hacerlo lo más posible. Y los compañeros nos ayudan todos. Nosotros trabajamos para la empresa. ¿Qué pasa? Cuando vamos a la empresa a pedir un aumento, todo, no te lo dan y no entienden la situación. Nosotros estamos operando un barco y no lo podemos hacer en este momento por el paro que hay. Estamos dañados en ese sistema también, pero bueno, es una medida que tenemos que tomar todos. En Santa Fe son alrededor de 2.000 camioneros que sostienen la protesta. Según respondieron, las empresas para quienes brindan el servicio no han acusado recibo de su reclamo. Este miércoles se dispusieron a pedir de forma colaborativa a los otros choferes demorar la descarga durante 3 o 4 horas. Tenemos el apoyo de todos los compañeros, sean choferes, sean dueños de camiones, porque estamos todos en la misma. Los insumos subieron cualquier cantidad, los flestes siguen siendo los mismos de hace un año atrás. No nos escucha nadie y nos fundimos trabajando. Nosotros somos camioneros, trabajamos las 24 horas, nos estamos fundiendo trabajando. No podemos comprar una cubierta, vale entre 70 y 80 mil pesos. Una. Nosotros tenemos que poner de a 4 cada vez que tenemos que poner. En algunos puntos. Ahora estaban en Bombal, no, en Teóbal. En Teóbal. Van variando de lugares. En la ruta a la 21 también se van cambiando porque se van moviendo para otros lugares. Entonces, para nosotros siempre el mismo lugar. Desde el viernes que llevan adelante diferentes cortes y movilizaciones en rutas y autopistas de todo el país para que los escuchen y se encuentre una solución a su problema. Hasta tanto no tengan una recomposición en sus saberes, los camioneros seguirán movilizados.